Al final de su segundo informe de actividades legislativas, el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, destacó su nombramiento como vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, así como el reconocimiento como presidente del Comité Ejecutivo del PRD en Oaxaca, ambos cargos para trabajar en el fortalecimiento de su partido. Añadió que las tareas a realizar representan un esfuerzo adicional para los comicios electorales del 2015, los cuales definió como un gran logro. Carol Altamirano añadió que a pesar de los problemas que envuelven al PRD, no se debe de fragmentar la estructura del partido, puesto que en 140 municipios el sol azteca trabaja con excelentes propuestas. Es tener candidatas y candidatos íntegros, que no se doblen a la hora de enfrentarse contra los adversarios y que sean bien vistos por la sociedad. Esos son candidatos y candidatas triunfadoras. Eso es lo que nos da oportunidad de éxito y eso es lo que tenemos que construir. Estoy convencido de que si actuamos con inteligencia, si tenemos buenos candidatos y candidatas y mantenemos la unidad, el PRD saldrá adelante. Finalmente, Carol Altamirano mencionó que aún hace falta trabajar para brindar mejores resultados. Es por ello que el diputado federal se comprometió a seguir impulsando leyes para el beneficio de las y los oaxaqueños. Los oaxaqueños siguen en la pobreza. La opción y la tarea de la izquierda es generar una alternativa al autoritarismo para ganar el respaldo de la sociedad. La izquierda es la fuerza que debe reforzar y concluir la transición democrática para cumplir con las necesidades de la sociedad. Los retos nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos. Es momento que con fuerza y con inteligencia convocar a los oaxaqueños a mantenernos en la lucha por construir un mejor futuro. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.